Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Remedios caseros para el mal aliento en los niños. El motivo del mal aliento en los niños son variados. Cuando se despiertan con mal aliento es porque las bacterias prosperan en la boca. Otras causas son las alergias, los resfriados, infecciones o adenoides. El más común es por la mala higiene dental. Para prevenir el mal aliento en los niños debemos vigilar su dieta. Los carbohidratos simples, azúcares, pan blanco y las comidas con harinas procesadas ayudan a la formación de la placa bacteriana en los dientes, lo que contribuye al mal aliento. En su lugar el niño debería de consumir verduras, cereales integrales y frutas para combatir la formación de bacterias. Comer alimentos como por ejemplo las manzanas, peras y zanahorias ayudan al niño a producir más saliva, lo que ayudará a humedecer la boca y a limpiarla de forma natural. Cuando el niño se despierta con mal aliento, éste se corrige en el desayuno. Ya que la saliva humedece la boca matando las bacterias acumuladas. Cuando el mal aliento es por tener la boca seca, se puede corregir haciendo lo siguiente. El niño debe ingerir mucha agua y también frutos cítricos como las naranjas, los limones y pomelos. Estas frutas estimulan la producción de saliva, lo cual limpia la boca de forma natural. También existen otros alimentos que puedes utilizar para combatir el mal aliento en los niños. Aquí te presento algunas opciones. El perejil. Haz que tu hijo mastique unas ramas de perejil. Esto ayudará a refrescar su aliento. El perejil contiene vitamina C y hierro, elementos necesarios para el desarrollo del niño. El perejil tiene sabor dulce. A tu hijo le gustará. También puedes preparar un té de perejil, el cual puedes utilizar como enjuague bucal para refrescar el aliento más rápido. Es garantizado. Recomendaciones finales Hacer que tu niño se lave los dientes después de cada comida para algunos padres no es tarea fácil, pero con un poco de esfuerzo y disciplina todo es posible. Fomenta el buen cepillado en tus hijos. Un cepillado lento y minucioso sin prisas, al igual que utilizar hilo dental, es muy importante. También debes tener cuidado con su alimentación. Evitar darle a los niños alimentos con endulzantes, colorantes y saboresantes artificiales. Alimentos hechos con harinas y comidas grasosas. Estos alimentos ayudan a la formación de la placa. Y si el niño no practica el cepillado puede crear caries, lo cual implica la pérdida del diente en poco tiempo. Eso sin mencionar que si los dientes son de leche, estos pueden heredar problemas en los nuevos dientes. Recuerda dar a tu hijo alimentos como verduras, frutas y cereales integrales, los cuales tienen nutrientes que ayudan al desarrollo perfecto y salud en general. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y no olvides compartir este video en tus redes sociales. A tus amigos les vendrá bien esta información. Todas las semanas estoy subiendo videos con información interesante sobre remedios naturales y estilo de vida saludable. Para tener acceso a esta información debes suscribirte a mi canal. Es gratis. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente video.